¿Y qué? Y bueno, ahí veis que tiene la habilidad presión Que bueno, no está mal Tiene un buen ataque, tiene un buen ataque especial Y tiene una buena velocidad Creo que puede ser un Pokémon clave, ¿vale? Sobre todo en el día de hoy En el que nos vamos a enfrentar al señor azul A Gery, a Gery Nos vamos a enfrentar a Gery Estoy subiendo vídeos de pocos días seguidos Creo que es la primera vez que pasa, tío Si no es la primera Pocas veces ha pasado, eso seguro Vamos a entrar ya al gimnasio de Ciudad Verde Y espero sobrevivir a hoy, ¿vale? Después de esto, no sé sinceramente qué voy a hacer Hola, futura leyenda El suelo de este gimnasio no es muy seguro Guarda el Pokémon que va junto a ti, podría ser peligroso Bien, el líder del gimnasio luchó contra el campeón hace tres años Es un tipo duro, debes esforzarte al máximo Después de esto, sinceramente No sé si me voy a intentar pasar la liga Pokémon por segunda vez o qué Y supongo que después de eso, rojo El tema de la revancha con los líderes no lo voy a hacer La verdad es que paso Paso bastante ¿Por dónde es, tío? Creo que es por aquí Paso de hacer las revanchas con los líderes Y dejadme un momento Dejadme un momento que piense por dónde es Porque no tengo ni idea No tengo ni idea, creo que es por aquí, ¿no? No, me da... Sí, sí, es por aquí Vale, es por aquí Y ahora Ahora Debería ir Por aquí, ¿no? Vale, me voy a callar Me voy a callar porque si no, no me voy a concentrar Y va a ser peor Va a ser peor porque voy a tardar más, vaya Es por aquí arriba Sí, diría que sí Es por aquí arriba Lo que decía antes Que no voy a hacer la revancha con los líderes Porque paso Paso bastante Vale, aquí ahora viene la chunga ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Pues... Pues no Pues no es por aquí Y me toca enfrentarme a este Increíble Increíble Y no solo a este A saber cuántos me voy a tener que enfrentar ahora Espero que no a muchos Quiero acabar la serie Quiero acabar la serie cuanto antes Así que voy a hacer este episodio Supongo que voy a intentar Desplazarme a la Liga Pokémon por segunda vez Y después de eso me enfrentaré a Rojo Y acabaré la serie, ¿vale? Tampoco creo que vaya a capturar los legendarios Lo veo una tontería No está randomizado Si estuviese randomizado Tendría su gracia Pero creo que los legendarios aquí de... De esa generación están muy vistos ya No, y además que es una tontería Es una tontería ir a capturar los legendarios Quizá vaya por su IQ, ¿no? Por eso de... De que es uno de los Pokémon Más importantes del juego Pero vaya, tampoco... Tampoco creáis que... Que me hace mucha ilusión Corsola Voy a meter Surf Podría haberle metido un rayo Miento yo, no, cuidado ¿Me baja la velocidad? ¿Soy más rápido? Sí Vale Debería haberle metido rayo de primeras Pero no... No he recordado que lo tenía Vale Es por aquí Y ahora... Pues no sé si será por aquí Sí, efectivamente Era por el del fondo No sabía que era el del fondo A ver, me ha hecho mucho daño Porque si no me ha hecho mucho daño Algo Me ha hecho algo de daño Pero vaya, me voy a enfrentar así a Gary Tiene seis Pokémon Tiene un equipazo Y va a ser un problema Espero que no Espero que no lo sea Gary, me voy a enfrentar a ti Y no solo me voy a enfrentar a ti Sino que además te voy a ganar Hola Al fin llegaste, eh En Isla Canela no estaba a punto Pero ahora estoy listo para luchar ¿Me estás contando que superaste los gimnasios de Yoto? Ja, ja, ja Pues los gimnasios de Yoto deben de ser patéticos Pero bueno, no te preocupes Sabremos si vales o no en un momento Luchemos ahora ¿Vale? Pues vale, Gary Vamos a enfrentarnos a ti Octavo líder del gimnasio de canto Último líder del gimnasio del juego Y es el más complicado de todos Sin duda Azul Gary De toda la vida Ampharos Ampharos es el primer Pokémon Vale, el máximo está al 60 El máximo está al 60 Y empieza con Ampharos No, no, no Me hace mucha gracia Ampharos Vamos a intentar dormirlo Graginopsis A defender Se sube la defensa y defensa especial No me hace mucha gracia Vale, hipnosis La hipnosis le da Vamos a ir tirando de rueda a fuego Sigue dormido Sigue dormido Voy a dejar de pasarlo rápido Voy a dejar de pasarlo rápido Vale, se despertó Neblina ¿Qué hace? ¿Qué hacía Neblina? No, no recuerdo No recuerdo que hacía Neblina A ver De una rueda de fuego no muere ¿Vale? Eso es evidente Entonces tengo dos opciones O tener un rayo solar Que lo va a matar seguro O atacarle Que uso restaurar todo Vamos con rayo solar Vamos con rayo solar El problema Que me va a hacer un golpe No me va a matar con golpe Ni de coña Pero bueno A ver, a ver Cuando me quita el latigazo No me va a quitar nada No me quita nada El latigazo No me quita nada El latigazo Ya sé cuál va a ser En la siguiente serie No voy a decir nada No voy a decir nada todavía Pero ya lo sé Ya lo sé Rayo solar lo va a matar Se ha quedado un PS ¿Te has quedado un PS en Faros? Se ha quedado un PS Voy a hacer la hipnosis Porque va a restaurar todo Lógicamente Hipnosis le da Perfecto Vale, perfecto Vamos con rueda de fuego Neblina dejó de funcionar Me da igual Rueda de fuego de nuevo Otra rueda de fuego más Latigazo Estamos otra vez en las mismas Si le hago rayo solar No me va a morir Voy a hacer la rueda de fuego Que es un turno solo ¿Vas a curar? No, no vale Vale, no cura Vale, fuera Uno menos Starmie Vale, vamos con Venegas Starmie No tengas ese ataque A ese tipo de hielo ¿Vale? No los tengas Por favor Vamos con rayos Soy más rápido Excepta Revienta Revienta Starmie Por favor Excepta Revienta Starmie Excepta Revientalo No, no lo revienta Mira que bien Pollo anocio Uff Pollo anocio Aguántalo 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 Lo aguantas Lo aguantas Sí Lo aguantas No como Álvaro Madre mía Álvaro Madre mía Álvaro Vamos con rayos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero en qué momento ha subido la velocidad? Oye, oye, oye ¿Pero esto qué es? Por favor, pero bueno ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Me ha bajado la velocidad? ¿En qué momento me ha bajado la velocidad, tío? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué me hacéis esto? ¡Madre mía! ¿Pero en qué momento le ha bajado la velocidad? ¿En qué momento le ha bajado la velocidad? ¿O en qué momento ha subido la velocidad de Starmie? Con el impulso ¡Ha sido un impulso, tío! ¡Ha sido un impulso, tío! ¡Hala, hala, 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 tío! ¡Ha sido un impulso! ¡Ha sido un impulso, tío! ¡Madre mía, por favor! ¡Ha sido un impulso, pero madre mía! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, madre mía? ¡Madre mía, tío! ¡Pues nada, uno menos! ¡Uno menos! ¡Sí, uno menos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hala, hala, tío! ¡Qué liada! ¡Qué liada, tío! ¡Qué liada, tío! ¡Qué liada! Lógicamente no esperaba que fuese más rápido Bueno Movimiento sísmico No me vamos a matar con movimiento sísmico Lógicamente Y Hitmonlee va a caer ¿Cuántos le quedan? ¿Dos? ¿Tres? No lo sé Uf Joder, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¡Mala suerte! A ver Podría haberme dado cuenta yo Me he dado cuenta tarde Bastante tarde No esperaba para nada el impulso, eh Pero para nada Poligrath Vamos con sí, pero no Vamos con sí, pero no Con el golpe aéreo Y eso Y madre mía, madre mía Esa liada, tío Esa liada No me la esperaba para nada, eh Sinceramente no me la esperaba para nada Poligrath hace su Pokémon más, eh Más fuerte Con más nivel Nivel 60 Y vamos a ir con el golpe aéreo A ver lo que le quita Vale, vale, vale Más de la mitad de la vida Golpe crítico Perfecto Si no usa restaurar todo Vaya Cidra O algo, no Sí, vaya Cidra Puño a fuego, puño a fuego Aguántalo Aguántalo que robot Lo aguanta bien Bastante bien, la verdad Se recupera con el lodo negro Y a ver Antes le he hecho crítico Le he quitado bastante más a la mitad No sé si lo voy a matar de otro golpe aéreo Creo que no Creo que no, pero Va a aguantar cualquier golpe Sí, pero no va a aguantar Cualquier golpe de Poligrath Solo pido que no use Que no use restaurar todo, ¿vale? Gery, entre tú y yo No, no, mira Gery Gery me ha tocado los huevos Se ha cargado a A Zepty Madre mía, tío La que me acabas de liar Gery La que me acabas de liar Gery Puño a fuego Lo va a aguantar Le voy a meter otro golpe aéreo Y ese Poligrath va a caer ¿Cuántos quedan? ¿Cómo? Mesprit Vale Vale, Mesprit Pues vale Me parece perfecto Me parece perfecto Mesprit Y yo cojo y no cambio Vale, tenemos salida y vuelta Tenemos salida y vuelta Que voy a usar Voy a usar Soy más rápido Vale Voy a cambiar A ver Siendo tipo veneno volador Supongo que has podido utilizar Un ataque tipo psíquico Además Mesprit Es tipo psíquico Así que si cambiamos a Yuri Por ejemplo No le va a afectar ¿Qué tenemos para hacerle con Yuri? Realmente no tenemos nada para hacerle Quizá lo mejor es cambiar A Cerviño Que tampoco tenemos nada para hacerle Pero bueno Me da más confianza Vamos con Yuri Venga Yuri, venos aquí a jugártela Venos aquí a jugártela, tío Que este es tu combate Ejerce presión Psicohonda Joder Menos mal que he hecho ida y vuelta Menos mal que he hecho ida y vuelta Porque si no, sí, pero no Se va al suelo A la tumba Vale Tengo contoneo Y no es ninguna tontería contoneo Porque contoneo lo que hace Es subir al ataque Mesprit Lógicamente va por especial Entonces Si le subo al ataque Vamos a hacerle contoneo Venga Joder Es que mala suerte, tío Aguántalo, por favor Aguanta Aguanta esa demolición Aguántalo 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 Me va a hacer demolición Me va a quitar poco Tengo por 4 de resistencia Vamos a volver a hacer ida y vuelta Me va a volver a hacer Psicohonda Y voy a cambiar a Cerviño Que también es tipo siniestro Y no le afecta ¿Cómo es la jugada, Mesprit? ¿Qué te parece la jugada, Mesprit? Esta no te la esperabas, eh, Gery Gery Esta jugada te la vas a comer Te la vas a comer esta jugada, eh, Gery Te la vas a comer, Gery Te estoy avisando de que te la vas a comer Vamos a cambiar a Cerviño Hazme Psicohonda, por favor Hazme Psicohonda Y que no le afecte Fogofato ¿Pero por qué me hace Fogofato? Me hace Fogofato Flipo Vale Confío en que me haga demolición Confiando en que me haga demolición Cambio sí, pero no Cuando me haga Psicohonda Se va al suelo Pero es que no tiene sentido Que haga Psicohonda a Kraudan Tipo siniestro No le afecta Demolición Bien Bien Esta jugada es la mejor que ha hecho en toda la serie Bueno Estará en el top 3 Casi seguro Y ahora pues he unido y vuelta más Este Mesprit Se va a ir al suelo No sé si es el último Puede que sea el último No lo sé Mesprit ha caído Tengo que sacar a otro Pokémon Sin saber si ha acabado el combate No sé si ha acabado el combate o no No sé si le queda algún Pokémon más Mesprit ha muerto Queda uno O era el último Queda uno O era el último Stilix Stilix Pues quedaba uno Quedaba uno Y es Stilix 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 Tiene un tipo Tiene un tipo complicado Digamos Podría meterle un Salpicar Bastante interesante Pero Cerviño Está quemado Cosa que no me hace ninguna gracia Vamos a cambiar a Cerviño Vamos a cambiar a Cerviño No debería haber cambiado Porque no sé yo Si ahora tengo Para curar esa Esa quemadura Es el último ¿Vale? Es el último Confíate y serás historia A lo mejor Eres tu historia ¿Quién sabe? Plota roja ¿Curar envenenamiento? No No sé Había que mirarlo Ah Que no tengo No tengo No tengo vallas Vale Le he cagado un poco ¿No? Parece ser Parece ser que sí Le he cagado un poco Pero a ver si le vamos a meter Un Salpicar Porque Salpicar Va por especial ¿Verdad? Corríjame Si me equivoco Salpicar va por especial Salpicar va por especial Voy a ser más rápido Voy a ser más rápido Y a pesar de estar quemado Yo creo que puedo reventar Stilix Creo que puedo reventar Stilix Salpicar Salpicar Le va a quitar más de la mitad de la vida Y lo va a matar ¡Lo va a matar! ¡Claro que sí! ¡Claro que lo va a matar, tío! ¡Claro que lo va a matar, tío! Pues ya está Pues ya está, tío Pues al final ha salido bien la jugada Bueno, a ver Ha caído Sceptile Por el impulso de Stermie Pero bueno Hemos conseguido la octava medalla Aquí está Octava medalla de gimnasio Medalla tierra Última medalla de Pokémon Hero Hair Gold O Platasour Silver Y ya está Acabó Ya acabó ¿Qué? ¿Cómo Dios los he perdido? Pues lo sabrás Está bien Toma Aquí tienes la medalla tierra Pues ahí está La medalla tierra La última Tenemos 16 medallas Todas Vaya No nos ha faltado ninguna Pues hemos No voy a decir que hemos ganado el bloque Porque aún no lo hemos ganado Pero Estamos cerca Vale, estamos cerca Realmente Solo nos quedaría realmente Enfrentarnos a A rojo Vale, me he equivocado Por aquí no era Me he equivocado Por aquí no era Pero creo que bajando por aquí Creo que bajando por aquí Puedo salir sin problemas Efectivamente Pues bien Realmente bastante bien Me llamo Profesor Oak ¿Qué tal Oak? Me voy a llamar para Para darme acceso A la zona donde se encuentra el rojo ¿Cómo se llamaba esto tío? El monte Hostia ¿Cómo se llamaba el monte tío? ¿Cómo se llamaba? Lo voy a mirar en el mapa Lo voy a mirar en el mapa El monte plateado Joder El monte plateado Que no me No me salía el nombre Vale Pues vamos a ir Donde el profesor Oak No sé si bajar por aquí No No voy a bajar por aquí Porque hay entrenadores y eso Bueno Voy a curar primero Voy a curar Voy a ver Qué Pokémon puedo incluir En el equipo Para Para lo que queda de serie Y no sé No sé realmente Cuál va a ser No tengo ni idea De qué Pokémon va a ser No sé Velosun 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 podría ser Velosun podría ser Es una Una forma final Esa es la única Creo que tengo Sí creo que es la única Forma final que tengo Por aquí El otro podría ser Staryu Pero el problema De Staryu Es que no tengo Una piedra de agua Para evolucionarlo Si no lo ponía Sin pensarlo Ya ponía A Starmie Pero Veis ahí está Habilidad de impulso Increíble Vamos a poner a Velosun En el equipo Velosun Vas a ser El nuevo Pokémon Tipo planta Del equipo Después en las muertes De Tortera y Zepta El 21 Pokémon Han muerto En la serie Y espero que no muera Ninguno más Porque realmente Ya queda poco Ya queda muy poco De serie Queda como digo Vamos a intentar La Liga Pokémon Una segunda vez Y Después de eso Pues básicamente Nos enfrentaremos A Rojo Eso sí Eso sí consigo Pasarlo Claro Porque no lo tengo Yo nada claro Vamos a No lo tengo claro No lo tengo claro Porque realmente En Ganto Hemos sufrido mucho Desde que he retomado Desde que he recuperado Este equipo de Yoto Sí que Nos hemos mostrado Más sólidos Y todo eso Pero Aún así Ahora sí Han habido bajas Como la de Álvaro Como la de Venegas Que duele Duele bastante ¿Qué tal Profesor Oak? Me regala Tres parrocas Tres parrocas Para ir al monte plateado Para ir a la zona de rojo Te servirá Para hacer nuevos descubrimientos A ver esas medallas ¿Cómo? No solo conseguiste Las medallas de Yoto Sino que también Tienes todas las de Kanto Está claro Que no me equivoqué contigo ¿Sabes qué, Spectre? Lo arreglaré Para que puedas ir Al monte plateado El monte plateado Es una gran montaña En hogar de muchos Pokémon salvajes Es demasiado peligroso Para un entrenador medio Pero contigo Podemos hacer Una excepción Espectre Vea la recepción De la liga Pokémon Y podrás acceder Al monte plateado Desde allí Pues ahora Después de haber conseguido Las medallas de Kanto Podemos Podemos tener Una revancha La liga Pokémon Y En esa revancha Lógicamente Tiene más nivel Y van a volver A sacar Pokémon random Todos y cada uno De los miembros Del alto mando Estamos en un momento complicado Vamos a volver A jugar la liga Pokémon La liga Pokémon de Kanto Jugamos en su momento La liga Pokémon de Yoto La ganamos Y ahora la de Kanto Ahora la liga Pokémon de Kanto Parece que no Pero estamos en el mejor momento De la serie Estamos en el mejor momento De la serie Aunque la serie Si que es verdad Que yo la he pausado mucho Por el Pues por los problemas Que ha habido El mejor momento Es este El liga Pokémon de Kanto La revancha De la liga Pokémon Y después El mejor combate Yo creo De la historia De Pokémon No Gold Contra Red Rojo Contra Oro Eso es algo Que ya veremos En siguientes episodios El siguiente Si veo mucho apoyo Si veo mucho Si veo mucho Mucho apoyo Quizá hago la liga Pokémon En un solo episodio Ahí lo dejo Ahí os lo dejo Ahí os lo dejo Ahí os lo dejo Ya está Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like No me quedan más rutas Para capturar Que yo sepa Que yo sepa No me queda ningún sitio más Para capturar Y O si Estoy pensando En el monte plateado Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Vale Tenemos todavía una oportunidad De que Velosom No sea ese sexto Pokémon Del equipo Tenemos una pequeña oportunidad De que Velosom No sea el sexto Pokémon Del equipo Se me había olvidado Por completo De verdad Vamos a ir al monte plateado Que es El lugar donde ahora Podemos capturar un Pokémon O intentarlo Ruta 28 Tenemos ruta 28 Y tenemos monte plateado Vale, vale, vale El vídeo no acaba aquí entonces Ya el próximo Os aseguro que va a ser La liga Pokémon Pero este No lo puedo acabar aquí Como comprenderéis Ruta 28 Primer Pokémon de ruta Que es Ni más ni menos Que Úrsarín Pues fíjate tú Que me hace más gracia Me hace más gracia Úrsarín Que Que Velosom No mucho más También lo digo Pero algo más Algo Algo Vamos a dormirlo Y vamos a tirarle así de risas Una Ultra Tengo nueve No tengo muchas No tengo muchas Quizá debería haber comprado Vamos a ver Uno No, no Le va a costar Parece que le va a costar Rueda de fuego No va a matar a Úrsarín ¿No? Úrsarín Úrsarín Mira, si no aguantas una rueda de fuego Eh Ni te tengo en el equipo Vale, si lo aguanta Lo aguanta Mitad de vida Mitad de vida No está mal Disparo lodo Me quita algo Vamos a dormirlo Bien Bien A la primera otra vez Joder Para capturar Pokémon Da todas las hipnosis Pero después en los combates No da una Dos Tres Y cuatro Ahí ya está Bien, perfecto Perfecto Úrsarín Úrsarín es El revulsivo del equipo Ese jugador El revulsivo No, el salvador El salvador Venga El salvador Lo vamos a llamar así Salvador Úrsarín Eres clave, tío Eres clave Eres clave O quiero pensar al menos Que eres clave Salvador Eh Y salvador No por nombre de salvador Sino por salvar Porque va a salvar el bloque Vale Vale Hemos capturado la rota 28 Vamos a continuar A ver que me podría haber salido Doctrío Prefiero a Úrsarín Prefiero a Úrsarín Porque Doctrío es un Pokémon Con pocos PS Y todo eso Arbok Arbok Podría haber sido interesante Pero vaya Me quedo con Me quedo con Úrsarín A ver Monte Plateado ¿Dónde estás? Por aquí no es, ¿no? Lunaton Nada Voy a meter un repelente Quiero ir a Monte Plateado ¿Vale? Quiero capturar el Monte Plateado Joder Eh A ver Máximo repelente aquí ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por qué ando perdido ahora? Por aquí, ¿no? Por aquí parece Vale Sí Tiene que ser por aquí Debería seguir por aquí Monte Plateado Vale Estamos en Monte Plateado Joder Estamos en Monte Plateado Vale, hay un centro Pokémon aquí Perfecto Vamos a curar Eh No sé si podré volar aquí Puede que sí Puede que sí Si hay un centro Pokémon y eso O a lo mejor no A lo mejor me lo estoy inventando No lo sé Pero vaya Vamos a salir Vamos a meternos en la hierba ¿En la hierba o en la cueva? Realmente da igual Porque está randomizado Realmente da absolutamente igual A ver Vamos a pasar esto rápido A ver si se acaba el repelente Joder, me he metido el repelente Cuando ya estaba al lado A ver ¿Se va a acabar el repelente o qué? Vale Ha costado Pero se ha acabado Vamos allá Primer Pokémon del Monte Plateado Que es ni más ni menos que un Líquiton Líquiton Ojo Pokémon interesante cuanto menos ¿Cómo evoluciona Líquiton? No tengo ni idea No tengo ni idea Líquiton ¿Cómo evolucionas tú Líquiton? Vale Aguanta la rueda de fuego Vale Menos mal Y vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Pokémon Pokémon curioso Pokémon curioso Líquiton No sé cómo evoluciona Pero puede ser un buen Pokémon Puede ser un buen Pokémon De hecho quiero que me dejéis en comentarios Ursaring o Líquiton O bueno O la evolución Líquilí Era la evolución Espero no estar colándome ¿Cómo se llamaba la evolución de Líquiton? Líquilí No, creo que sí Mote para Líquiton Pokémon curioso Es un Pokémon curioso Y ese nombre va a llevar Pues vale Tenemos tres opciones Velozón Líquiton Bueno, o Líquilí Que creo que es la evolución Espero no estar equivocándome con el nombre Y... Ursaring ¿Vale? Hay tres opciones Para el sexto Pokémon del equipo Tenéis los comentarios ahí Me podéis dejar vuestra opinión Y... Nada más Espero que os haya gustado este episodio Ahora sí Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!